hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style hoy os voy a traer un blog ya sabéis que os dije que más o menos una o dos veces al mes os quería hacer algún blog también bueno para que veáis más de mi día a día conocernos un poquito más y hoy estamos en madre perdonad que estoy grabando esta introducción súper rápido porque vamos muy justos de tiempo he venido a madrid con gerard qué maravillosas vistas porque es la fashion week de aquí en madrid y tengo muchas ganas que tengo algunos desfiles por ver y nada hoy hemos llegado he tenido una reunión con mi representante y ahora es son las seis tengo un desfile a las ocho y me tengo que arreglar así que voy muy tarde voy muy gusta de tiempo pues muestro un poquito rápido el apartamento habíamos cogido otro apartamento que era súper 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 bonito pero han tenido problemas con las tuberías algo bastante grave se ve y nos han dado mientras este que bueno la verdad no es tan bonito como el otro pero oye pobre está un poco pasa nada la cuestión es que está limpio está bien tampoco pasa nada no está bonito como el otro pero si han tenido este problema pues que vamos a hacerle no tiene mucho misterio pues lo he mostrado así en modo rápido y a ver va que voy tarde hemos venido aquí a madrid con el wiko que en verdad son dos horitas y media barcelona madrid está muy bien el tema comunicación y nada ahora ya sí que sí me toca escogerlo hoy sólo tengo un desfile por eso porque tenía reuniones y tal mañana ya tengo más desfiles así que me quiero poner un look que me guste pero no tanto el que más y más me gusta lo quiero dejar para mañana este conjunto de aquí rosita creo que este no es que no sé si me acabo de gustar este rojo que es súper bonito creo que me voy a poner mañana creo que voy a poner este este vestido negro y aquí aprovechando cualquier rincón para guardar calcetines hemos venido en metro que miramos el tráfico y está fatal me acabo de poner los taconcitos porque para ir en metro iba con las zapatillas que trae aquí mi novio y nada ya hemos llegado aquí hay fema a ver qué tal hoy sólo puedo ver es un desfile porque ya ha llegado tarde y estamos muy cansados nos hemos despertado súper temprano ya mañana vendremos a más al final me he puesto este vestido a ver si ahora adentro os lo muestro ya hemos llegado ya estamos por aquí al final he llegado es súper bien de tiempo aún me sobra un montón de rato para el desfile que vendremos hoy ya estamos aquí un poquito en esta zona que hay al entrar antes de los desfiles así que venga vamos a apuntillar un poco y tampoco he visto mucho lo que hay hay hola un stand de l'oreal a la vez y maquillaje vaya que vamos hay que bien en este espejo os voy a enseñar el look me he puesto a ver que no estoy colocada bueno tengo la chaqueta medio puesta pero es este vestido de aquí la verdad es que me parece chulísimo os gusta está jugando el barça mi novio está mirando el portátil de extranjero de este chico para no perderse el fútbol estará ahora estamos aquí en el piscinio es como otra sala ha sido genial el desfile verdad estamos muertos porque nos hemos despertado a las 6 de la mañana yo ya pero bueno ya ha sido como llegar situarnos he hecho la reunión con mi agencia venir aquí que está súper lejos esto dice más respecto al centro y nada ya mañana ser otro día necesitamos dormir un poquito y mañana veremos a partir del mediodía unos cuantos desfiles más y ya está ya este fin de carnaval tengo unas ganas de que veáis el disfraz ya sabéis que me hago los disfraces y yo subiré un twitter self por si os gusta lo puedes hacer igualito que el mío good morning voy a carretoso estáis viendo estas ojeras este ya se está grabando nene este ya se ha vuelto mi espejo de confianza pero bueno no sé si habéis mi tripa pero tenemos mucha hambre así que vamos a comer chocolate con churros lo necesitamos a ver si así me despierto un poco y para fashion week de esta tarde mediodía yo no tengo este carrito he venido muy tito a primor porque para el disfraz del sábado necesito sombras de ojos y liras y 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 Estamos aquí Ya son las 5 de la tarde Casi no he comido nada Me estoy muriendo de hambre Digo, pap, voy a comer algo Me voy a pedir un bocadillo de jamón Quiero que veáis esto No es barato, os lo juro Pero bueno, acabo de salir de Roberto Torreta Que me hace muchísima ilusión asistir a todos estos eventos Que esto es en gran parte gracias a vosotros Estoy súper agradecida Y ver ahí mi nombre en primera fila Yo no me acostumbro a estas cosas Yo no me acostumbro Así que nada, muy contenta Y bueno, ahora veremos un desile más Que es el de Duarte Y creo que ya nos iremos Pues ya está Suficientes desfiles por hoy Ha escalado genial Y ahora estamos por aquí Sol Y vamos a dar una vueltita Y a cenar por ahí Estoy en el taller He tropezado dentro Mirad, está todo lo de Pascua Voy a comprar cosas No lo puedo evitar Qué bonito A ver, a ver Esto, esto La deco, la deco Qué bonito todo Me encanta 12 euros Pero es muy bonito Vale Me voy a volver Loquita Lo quiero todo Ya mañana volvemos a casa Pero no nos podíamos irnos de aquí sin Es esta maravilla de aquí Bocadillo calamares Así que nada Que aproveche Nos lo merecemos Después de mi comida ¿Verdad que sí? Yo no he comido Yo no he comido Yo no he comido Nos lo merecemos Nos lo merecemos Buenos días de sábado Hoy ya nos despedimos De este apartamento en Madrid Nos vamos hacia Barcelona Hacia casa Es súper temprano por la mañana Con mi carito de dormida Como al inicio de todos los días Y nada Hoy es carnaval Y nos hemos liado Y volvemos pie de Madrid Y también hacemos Una mini fiesta de carnaval en casa Como una cenita Así que venga Hacia casa A prepararlo todo A disfrazarme Que además Quiero crear contenido Con el disfraz Así que esto es un no parar Ya mañana o domingo Espero Tener un día más relajadito Así que nada Vamos hacia Barcelona Que muero de ganas De mostraros mi disfraz Mis niños Ya estamos ya en casa Desde hace un ratito Están tomando el solecito Un rato Uy Nada Me voy a poner las pieles a tope Me voy a disfrazar corriendo Porque quiero grabar contenido Ay como se ha hecho dos liminos Bueno Esto es lo que hemos podido decorar Con el poco rato que hemos tenido Desde que hemos venido de Madrid Pero bueno Mejor esto que nada Hemos puesto la mesa así No es gran cosa Pero bueno Con estos antifazes Que compré así Para darle Un poquito El rollito carnaval Y por aquí He hecho como una especie De fotocall Con estas máscaras Que las hice yo A Gumaeva Súper fácil Las hice obviamente Antes de ir a Madrid Y nada Las hemos pegado Con un poquito de celo Y este es el disfraz Que me voy a poner hoy Lo he hecho yo misma Mirad que chulo Ha quedado Es de Ada Y bueno Si queréis He grabado un tutorial Lo tenéis en Instagram Y estos son Los complementos Del disfraz Que me voy a poner Ahora mismo Lo más importante Nuestras orejitas De Ada De Elfo Pueden servir para muchas cosas Estas orejas Me encantan Y sujetan súper bien Que ya me las he probado De verdad Se sujetan súper súper bien Primero mi novio Os mostrará su disfraz De carnaval Que le va Un poco pequeño Dale Dale No es con tan corriga ¿No? No es con Es un elfito de los bosques Mira qué bonititas Pero Hemos tenido Unos problemas técnicos En Madrid Que hacemos Bueno Boca Taca la mare De modo rápido Porque ya han llegado Invitados Dejo por aquí Unas imágenes Este es mi disfraz Voy de Ada Mirad que chulo Las orejas Es lo que más me gusta Qué bonitos Los colores La tela Con las alas así Transparentes Holográficas La verdad es que Me gusta un montón No sé Qué pensaréis Y aquí podéis ver El maquillaje Un poquito más de cerca Ayer no grabé nada La verdad es que Estábamos muertos Después de todos los días En Madrid que se hace arriba Hacia abajo Para que aquí para allá No paramos La verdad es que Estaba muy cansada Empalmamos con La fiesta de carnaval Aquí en casa Y Qué queréis que os diga Nuestros amigos Se fueron tarde Etcétera Yo ya no tengo Eda para estas fiestas Y estas cosas Entonces terminamos Que hacer un haul De cositas Que compré en Madrid En Tiger Que os mostré un poco Y también un haul De decoración De Sklum Que me han enviado Un montón de cositas Yo tengo muchas Muchas cosas de Sklum Que he comprado yo Que si las sillas del comedor Las compramos Cuando vinimos a este piso También las sillas de la terraza Y tal Y me hace muchísima ilusión Que en esta ocasión Hayan querido colaborar conmigo Porque es que Es una web En la que yo he comprado Muchas veces Y encima me han dado Código de descuento Bueno, ahora os cuento Os voy a mostrar Lo que compré en Madrid En Tiger Que son dos tonterías Que por cierto De verdad que reisa En el vídeo Mostráoslo en el vídeo En Madrid La tarjeta del metro Es muy parecida A la tarjeta Del supermercado Al campo Y estábamos con mi novio Allí en el metro Y yo ¿Por qué no va? Pues si he pagado He puesto salo En la tarjeta del metro ¿Por qué no va? Y yo estaba así Con la tarjeta del Al campo No estoy acostumbrada En Barcelona No tenemos esa tarjeta Y a mi novio ya Se me daba de risa Yo con la tarjeta del Al campo Intentando entrar Pero bueno Esto es lo que cogí En el Tiger de Madrid Ya pensando de cara a Pascua Que ya sabéis Que me encanta decorar Dependiendo de las distintas Estaciones del año Está todo bastante carito No os voy a mentir Esto me costó 12 euros Esto aún Porque es cerámica Y es este conejito Con los platitos Para poner deco Para poner pastelitos Para poner No sé Se me ocurren muchas ideas Y luego también cogí Esta bolsita de aquí Con huevecitos De madera De distintos colores Pues eso Es club Es una web tan bonita De decoración Tiene unos muebles Unas decoraciones 10% de descuento Con el código Beatriz Estrada 10 Lo primero que cogí Fue este frutero de aquí Si os digo El frutero que tenía Tenía un frutero Que era de Halloween Sí Era un frutero negro Que tenía como Unas arañas Y es que Nunca había comprado Ningún frutero En este piso Compré uno de Halloween Una vez Para hacer unas decoraciones Y ahí se quedó El frutero de Halloween Y era como Por favor Necesito un frutero decente Y ahora tengo este Que además me gusta mucho Que tiene dos pisos Así me caben más cositas Muy bonito Porque combina dorado Ya sabéis Beatriz La loca del dorado No es ninguna novedad Con madera Y de verdad Que queda muy bonito Pones la fruta Incluso queda como decorativo También cogí Esta bandejita de aquí Dorada Que como veis La parte de arriba Este espejo Y esto es súper útil Para hacer cualquier centro de mesa Es que de verdad Lo pones en cualquier mesa En cualquier rincón Pones aquí encima Que si una velita Un jaroncito Cualquier cosa Y te apaña súper bien Cualquier rincón De la casa Cojines Los cojines Creo que están muy bien Relación calidad-precio Porque ya te viene Con el relleno Estoy en mood primavera Ya me veis Dentro de nada Cambiaremos un poquito La decoración Pondré algún toque rosita Por la casa Porque me apetece un montón Cuando llegue algún tiempo Poner estos colores Así un poquito más pastel Así que cogí primero Este de aquí De rayas Con las borlas Aquí súper grandes Alrededor La textura es súper chula Así como un poco rugosa ¿Veis? Por detrás es beige normal Y luego Como a conjunto Pero son diferentes Este de aquí Como un ojo Sí, yo veo como un ojo También con borlitas En este caso También cogí cosas grandes Que os insertaré imágenes Por aquí Lo primero Una silla para mi escritorio Que yo estaba usando Como una butaca Que era muy bonita La butaca Pero no era cómoda Para el tema Trabajar Para el tema Escritorio Y trabajar en el ordenador Porque la butaca Era como más bajita Que la mesa de escritorio Como que no llegaba bien Necesitaba una silla De escritorio De las buenas De las que se puede regular Subir y bajar Adaptar la postventura Y es que yo quería Una que fuera Bonita y cómoda Las dos cosas Queda súper bien En mi vestidor Barra oficina Que ya sabéis Que tengo una habitación Que es para trabajar Tienen unas flores secas Tan chulas En Sklum La verdad Que tienen mucha variedad Yo copí estas de aquí Que son como palmeritas Ya pensando en mi mood Primavera Verano Que os comento Que ya estoy Pensando en el buen tiempo No lo puedo evitar Una cosa Que creo que es La joya de la corona Que también no sé Sin ser tu imagen Porque es muy grande Es este espejo de aquí Y es que estoy haciendo Un nuevo rincón en casa Que muy pronto Os mostraré en un vídeo He movido muebles de sitio Ya que está quedando un rincón Y este espejo Se da como la joya De la corona del rincón Cositas así De decoración Este platito de aquí Mirad que mono Con el borde dorado Esto lo dejas así En cualquier lado En la bandeja así redonda En cualquier rincón Para poner las llaves Va a quedar bien En cualquier sitio También esta velita Estaba en muchísimos colores Y tienen muchísimas velas En Sklum De acuerdo Está muy bien también Bastante bien de precio Para estos gatiluchis Que están por aquí Les pedí un tipi Que es que les ha encantado Un tipi monísimo Les encanta Queda precioso en el salón Y bueno Pues el tipi de Sklum Así para mascotas Tengo también una camita Que les compré En Sklum La compré yo Hace tiempo Bueno Justo cuando los Cuando adopte A estos tres gatitos Y creo que ya Por último Os muestro este plato De aquí Que bueno Tengo ocho Obviamente No solo uno Y es que bueno Ya sabéis Que soy la loca De hacer mesas Decorar Etcétera Y siempre uso Los platos en blanco Compraba otras cosas Que si copas tal Pero nunca platos Y escogí estos de aquí Porque me parecieron Muy elegantes Me gusta que son como Transparentes Rosita Pero un rosita elegante Un rosita Tampoco hay unos platos Sabéis Que eso Para las mesas De ahora De cara a primavera Verano Creo que van a quedar Preciosos estos platos Así que nada No olvidéis Que en Sklum Tenemos el 10% De descuento Con el código Beatriz Estrada10 Vos intentaré Dejar links Aquí debajo En la cajita De información Y nada Muchas gracias Por acompañarme Estos días Que si en Madrid Que si en Carnaval Este haul Que hemos hecho hoy Espero que os haya gustado Mucho Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos muy prontito En lo siguiente Dejad un comentario Saludando a mis gatitos Un beso enorme Adiós Un beso enorme